A esa Que al verla no puedo evitar el deseo de tenerla A esa que por más que intento no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla A esa A esa A esa La quise con todas las fuerzas de mi alma A esa A esa que por mi torpeza se fue de mis manos No supe apreciar su cariño sincero y bonito Y ahora que ya no la tengo realmente comprendo Que no puedo estar sin su amor pues la sigo queriendo A esa La llevo clama de mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi alma Y ya nunca buscarla Pero es imposible la quiero ¿Y qué le voy a hacer? Ay compadre Ovaldo Como duele esa Y puro dos de oros Mi señor Con nuestro compa Vincent Tavares Y sumase viejo A esa La llevo clavada en mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible la quiero Pero es imposible la quiero ¿Y qué le voy a hacer? A esa La llevo clavada en mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible la quiero ¿Y qué le voy a hacer? A esa A esa